Cómo crear formularios con Google Drive Para ello lo primero que debemos hacer es loggearnos en nuestra cuenta de Gmail Una vez que estemos en el correo Gmail, ir a la parte superior donde aparecen el resto de las aplicaciones de la suite de Google y presionamos sobre Drive Al estar allí aparece nuestra unidad y vamos a ir del lado izquierdo a hacer clic en el botón de nuevo Al presionar nuevo podríamos subir una carpeta, subir un archivo, en este caso vamos a ir a más Yo ya tengo la herramienta de formularios de Google porque la he utilizado con anterioridad En el caso de ustedes bajan hasta donde dice conectar mis aplicaciones y van a buscar formulario Google para que aparezca Presionamos en la opción de la aplicación de formulario y aparecerá para que nosotros comencemos a editar el formulario Lo primero es colocarle un título y una descripción al formulario Dependiendo de la intención para que es el formulario se editan estos datos Del lado derecho existe una barra donde tiene las utilidades para agregar preguntas, importar preguntas si ya las tienen hechas Para añadir título o descripción puede ser en otras secciones Añadir una imagen, pudiera ser imagen de cabecera o imagen dentro de alguna de las secciones del formulario Añadir video, dentro del formulario podría colocar algún video de información O añadir sección, las secciones son algo así como si yo hiciera un formulario y lo puedo dividir por secciones Por ejemplo, sección datos personales, sección datos académicos, sección cuestiones socioeconómicas, en fin Lo primero es agregar preguntas, ¿verdad? Por defecto aparece una primera pregunta, yo la voy a colocar como cédula Esa pregunta, campo cédula, va a ser de respuesta corta Pudiera ser un párrafo, pudiera ser entre varias opciones Yo defino el tipo de pregunta que es Institivamente el formulario, a medida que vamos poniendo los campos Él siempre nos va a ir recomendando qué tipo de pregunta podría ser esa Podríamos colocar una pregunta para subir archivos Que lo veremos más adelante En este caso, no se trata de una pregunta para subir un archivo Simplemente una respuesta corta, donde ellos colocarán la cédula Pudiera colocar un texto que describa de qué se trata la pregunta Y definir el tipo de caracteres de esa pregunta Es decir, si va a ser tipo numérico, tipo texto, si va a tener una cierta longitud El valor de ese campo En este caso lo vamos a dejar tal cual Número, número Porque es el número de cédula Ok En la parte inferior de la pregunta Se pueden tener las opciones de duplicar, borrar O pasar para activar para que sea un dato obligatorio En este caso, siempre debería ser obligatorio que tú participante coloque su número de cédula En los tres botones ubicados en la parte de la esquina derecha inferior Aparece la opción de descripción Podemos describir de qué se trata mejor esa pregunta Y validación de respuesta siempre lo trae por defecto Para que siempre verifique el formulario Si el usuario está registrando las respuestas conforme al tipo de carácter que pedimos En este caso sería el número Agrego una nueva pregunta Ya coloqué la cédula Ahora voy a colocar el nombre y apellido del usuario Que se va a registrar en el formulario Intuitivamente él sabe que va a ser una pregunta tipo texto Y la dejamos tal cual como respuesta corta Voy a colocar que este campo es obligatorio Y coloco otra nueva pregunta Aquí me voy a atrever a colocar Que el usuario debe ingresar su correo electrónico Incitivamente el formulario me dice que puedo habilitar la recolección De todo correo con el que el usuario se registre Al hacer eso de primera mano sube esa pregunta Para que sea lo primero que el usuario ingrese Agrego una nueva pregunta Voy a pedir el número telefónico Campo obligatorio No necesariamente Porque para mí sí va a ser obligatorio el correo Añado otra pregunta En este caso voy a colocar los datos académicos de la persona O el nivel profesional Aquí deberían de colocar los títulos Aquí voy a colocar la opción de varias opciones Ellos simplemente van a seleccionar O presionar en el tipo de nivel que tienen Bien sea bachiller, tcu, licenciado, ingeniero u otros Esta pregunta va a ser un campo obligatorio Más adelante esta pregunta la haremos otros ajustes Añado una nueva En esta nueva selecciono subir archivo Y ahí me explica que todo archivo que va a subir se almacenará en Google Drive Del participante que se registre Y simplemente esto hace que comparta el archivo con nosotros a través de este formulario Aquí voy a solicitar el título profesional de ese participante que se está registrando Le coloco permitir tipos de archivos Yo puedo seleccionar qué tipo de archivo va a subir el usuario En este caso va a ser imagen No un documento, no un audio, solo imagen Y selecciono el número máximo de archivos Ok Y también el tamaño máximo de archivos Yo coloqué como por máximo puse 10 MB Sin embargo Deberíamos colocar en la descripción Que ese archivo no puede ser más de 3 o 4 MB De tal manera que no se llene el formulario De que con la cantidad de respuestas no se llene todo Google Drive Por supuesto Ok Yo puedo ir a los niveles profesionales Y cada vez que ellos seleccionen una respuesta Condicionarla Por ejemplo, si es bachiller pasa a enviar el formulario Si es licenciado pasa a la sección que voy a crear A subir el título profesional Creo una nueva sección Le coloco título a esa sección Y le voy a llamar credencial profesional Con una breve descripción Y lo que hice fue arrastrar la pregunta de título personal Y dejarla en la zona de credencial Hago una nueva sección Que se va a llamar producto de taller Ya que este formulario va a ser destinado A una recolección de datos De una serie de talleres Entonces Al finalizar cada taller El participante deberá subir también Una imagen En una pantalla Del producto resultante De su aprendizaje del taller Ok Toda sección puede estar independientemente separada O se puede combinar con otra En la sección de producto de taller Igual voy a subir una pregunta Con la opción de subir archivo Que van a ellos Donde van a montar la captura de pantalla Del resultado de su ejercicio Digo que solamente imagen Igualmente configuro La cantidad de archivos que van a subir Y es un campo obligatorio Una vez que tengo ya las secciones definidas Que serían tres Credencial del profesional Tiene para subir el título En este caso Ahora si me voy a la pregunta De nivel profesional Si el usuario elige ser bachillero Va a ir a la sección De producto del taller Directamente Si es TCU Va a ir a la sección De credencial profesional Porque deberá subir su título Primero Igualmente para licenciado Igualmente para ingeniero En el caso de otros Si va directamente a la sección De el producto del taller Y esa pregunta va a ser obligatoria ¿Ok? Es decir Que depende De esa pregunta Que ellos pasen Una sección u otra Depende de la respuesta Ya con eso Me voy a ubicar en la parte Del formulario Desde el título del formulario El título del formulario Si se dan cuenta Presione arriba Y automáticamente Al formulario le agrego Lo que yo coloque previamente Como título Yo puedo destacar Ese formulario Para siempre tenerlo allí A primera mano En mi Google Drive En la parte superior Está la opción Para personalizar Ese formulario Yo puedo elegir un tema Ven que cambio Un color de tema Pero voy a elegir también Una imagen ¿Ok? Para el encabezado Ya Google Drive Al seleccionar allí Esa opción Que me trae las paletas Trae diversas imágenes Para poder ponerlos Como cintillo de cabecera ¿Ok? Como imagen de cabecera Yo puedo seleccionar Entre todas las que aparecen allí La que se adapte A la función del formulario Que estoy creando O puedo subir una Que ya haya diseñado En este caso Voy a seleccionar Una que viene Por recomendación Pongo acá una Y le digo Insertar Como me he ubicado En la cabecera La voy a colocar arriba ¿Ok? Según ese tema Que yo seleccioné El formulario Coloca una serie De colores ¿Ok? Una combinación Que él trae por defecto Para ese tema Yo sin embargo Puedo seguir editando Y puedo cambiar De darle el color Y colocarle un verde Bien Espero que cargue la imagen Allí aparece Excelente Puedo seguir viendo Las opciones En la parte superior Dice vista previa Con eso puedo observar Como va quedando Mi formulario Aparece con la imagen De cabecera El título La descripción Pide el correo Y todos los demás datos Que va a recoger Este formulario Y dice Siguiente Para ir A la siguiente sección Muy bien Sigo con la edición De mi formulario Voy a la parte Inferio Superior Donde está el engranaje Para ver las opciones De configuración Hay opciones Como acuse De recibo Con las respuestas Es decir Que va a mandar Un correo Cada vez que Tenga una respuesta Y a su vez Al participante Siempre le va a mandar Una respuesta Requiere que Inicie sesión Yo pudiera decir Que sí Para que responda Una sola vez O simplemente Lo dejo así Para que un mismo Participante Desde cualquier máquina Pudiera llenar Varias veces Diciendo que Va a ayudar Un amigo Puede llenar El formulario Sin necesidad Loggearse Existen otras opciones El tamaño máximo De todos los archivos Que debe subir Esto por supuesto Va a ser El peso O la medida Que va a ocupar Dentro de Google Drive No queremos Que Depende de la cantidad De participantes Esto va a ser Amplio Así que lo vamos a poner Como máximo 10 días Pero no creo Lo vamos a guardar Podemos seguir Viendo las configuraciones En la parte De Presentación Que sí Puede mostrar Barra de progreso Sí Así El participante Ve cuántas preguntas Le hacen falta Para completar Ese formulario Y un mensaje De confirmación De cuando ya Envíe Su Registro En el formulario Eso De orden De preguntas Es aleatorio Es mejor No colocarlo Eso aplica más Para cuando Estamos creando Un cuestionario En la tercera pestaña Ven que podemos Habilitar Convertir Ese formulario En un cuestionario Esto es muy útil Para cuando Un docente Hace uso De este tipo De formularios Para evaluar Conocimientos De una materia O su proyecto Ok Ahí se ordenan Las preguntas Al azar Se puede colocar Calificación Por cada pregunta Pero este no es el caso El formulario Va a recoger Ciertas datas Y simplemente No lo voy a convertir En cuestionario Muy útil Esta herramienta Repito Para los docentes Le damos Guardar Vamos a la parte De la pestaña Donde dice Preguntas Aquí me muestra Que todavía Tengo cero respuestas Respuestas Se puede ir Se puede hacer Un archivo Excel A medida que va Recibiendo las respuestas Todavía no es el caso Yo puedo enviar El formulario Ok Al darle Clic a enviar El me dice Que lo puedo mandar Ya por correo A las personas Que yo elija Con un asunto En este caso Le cambiaré El asunto Y con un mensaje O puedo simplemente Crear un enlace De ese formulario Para enviar el enlace Trae la opción De acortar url Para que sea Un poco más corto Lo que yo envío Copio ese enlace Lo pudiera compartir Por facebook Por twitter La aplicación Nos permite hacer Directamente En este caso Simplemente Voy a copiar Y voy a Compartirlo Con un grupo Que tengo En telegram Por acá Ubico A mi grupo Y pego La url Del formulario Que he creado Ok Muy bien En la parte superior Yo puedo decirle Que ese formulario Lo puedo mover A una carpeta Si la carpeta No existe Yo puedo crearla Voy a crear Una nueva carpeta Voy a colocarle El nombre Que considere Presiono allí Y le digo Mover aquí Va a mover el formulario Allí Y todos los documentos Que se generen A partir de él Van a estar Dentro de esa carpeta Ven que me da La notificación De que ha sido Creada la carpeta En unidad Muy bien Y siempre se guarda Automáticamente Los cambios Que yo estoy haciendo En este formulario Voy a llenarlo Para que ustedes vean Cómo funciona Por dentro De la recolección De datos Del formulario Vean que dice Siguiente Pasará a la siguiente Y muestra La barra de progreso Presiona Magen siguiente En este caso Como yo puse Que era Un título evolucional Del ingeniero Bueno Voy a darle Subir archivo Aquí puedo Conseguir un archivo Arrastrarlo hasta acá Sería una imagen Del título No No es el caso Agarré Una imagen X Para hacer la prueba Le digo subir Y de esa manera La imagen Se carga En el campo solicitado Ahora bien Vamos a subir El captura de pantalla Como resultado De la aprendizaje De un taller Por ejemplo Vamos a subir Que ese es el pantallazo Subí el archivo Le digo enviar Ahí se cargó El archivo Que me solicitaron Y le decimos En enviar al final Ok Empiezo Vamos por enviar Ya la barra de progreso Estaba lista Y me sale El mensaje Que yo edí En la configuración Me sale la opción Para enviar otra respuesta Asumir que en el caso De que un compañero Ayude a otro Ya dentro de La edición del formulario Nótese que En respuestas Aparece el número 1 Ok Con eso Se puede observar La cantidad de respuesta Que tengo Me hace un gráfico En ese caso Por los niveles académicos Que configure Me muestran Los archivos cargados Ese es el resumen Me muestra también Por cada pregunta Los resultados De la recolección De información Como tenemos Un solo Una sola respuesta Que aparece En un solo Nombre Ok Y me muestra Si fue individual Si fue individual Me forma todo El resultado Del formulario Por cada una De las personas Que han registrado La respuesta Puedo darle Crear Una hoja de cálculo Para que Pueda yo Luego manipular Todas esas respuestas Pueda verlas Y así recoger La data De una hoja de cálculo Le doy Crear hoja de cálculo O si tuviera ya una creada Le digo Seleccionar hoja de cálculo En este caso Le doy crear nuevo Y creamos La hoja de cálculo A medida que se van Añadiendo respuestas Va apareciendo Dentro de la hoja de cálculo Que eso Se va a guardar En la carpeta Que dice Para almacenar El formulario Abro la nota De cálculo Ahí mismo Ok Vean Tiene la marca Temprada El aislamiento Que se hizo La hora El registro De los datos Que el participante Colocó Dentro del formulario Las url De las imágenes Solicitadas Yo pudiera ir A archivo Descargar Y descargar Un archivo Excel Con toda Esa data Ok Me voy a la unidad De Google Y puedo ver Que la carpeta Que fue creada Allí aparece Hace clic en ella Y van a aparecer Tanto el formulario De registro Que pudiera ser editado En cualquier momento Como La hoja de cálculo De Excel Que le pedí Que fuera creando Con las respuestas En esa misma hoja de cálculo Se me hace Todo el listado De las respuestas Entonces Que yo puedo Dentro de la edición Del formulario Es muy importante La url Ahí que puedo Previsualizar Las imágenes Que cada participante Envió Si le doy clic Abre la imagen Ok Eso va a estar allí En Excel guarda Es la url De ella Yo puedo compartir Esa hoja de cálculo Para que Viendo el resultado De la recolección De data La pueda compartir Con cualquier compañero De trabajo En este caso Voy a seleccionar uno O sea Selecciono el correo Con quien voy a compartir El link Trá ahí El archivo De la hoja de cálculo Y yo simplemente Edito Un mensaje Ok Para la persona Que lo va a recibir En la parte del Antes de enviar Puedo ver La parte del engranaje En la parte superior Que es la configuración Me dice que los editores Pueden cambiar Los permisos Y pues Esto lo vamos a dejar Tal cual como está Muy bien Yo puedo decir Que ese usuario Va a ser Un lector Únicamente Un comentador O un editor En este caso Lo dejo como editor Me interesa Que él también Pueda manipular El archivo Y le digo Enviar Ok Y así Lo puedo compartir Con una cantidad De compañeros de trabajo Y todos vamos viendo El resultado De eso Me voy a La edición Del formulario A preguntas Entonces Este es el resultado Del formulario Hasta el momento Y la cantidad De respuestas Que llevo Obviamente Esto se va a ver A medida Que el formulario Se halló Bien Eso fue todo Y como crear Formados con Google Espero les sirva Salud en la distancia Y ya está Y ya está